Oye, ¿con quién te has peleado del medio artístico? ¿Por qué te chingaste la canción de Los Héroes del Norte? A ti si te dejan ir a Los Ángeles o en él. ¡A huevos! ¡Señoras y señores, sí! ¡Scorpión Party se está armando, sí! Nos conectamos hasta Pinche Mazatlán, donde está el pinche chingote este que le dicen que se llama su nombre. ¡El Sin Cara! ¡El Sin Cara! ¡Ah, no mames! ¡Ya te me hacías conocido, cabrón! Ahora eres cinta de oro, ¿no? ¿Te cambiaste el nombre, güey? ¿Si eres luchador o no? La verdad, estaba esperando este momento para confesarlo. Dije yo, tiene que ser con alguien que tenga creabilidad. Para que me crean al momento de decirles que yo soy el Sin Cara ahora, el cinta atravesada. El cinta de oro. Entonces, ¿qué mejor persona tú, Scorpión? ¿Qué mejor persona con esa credibilidad, seriedad? ¿Qué mejor persona para confesarle que Espinosa Paz es Sin Cara? ¡A huevo! ¡Tú sí sabes! ¿Qué pedo? Espinosa, yo pensé que ya te habías muerto, cabrón. ¿Dónde has estado todo este tiempo? De repente estabas hasta el pinche cereal, güey. No salían Espinosa Paz de muestra gratis en el pinche, en los pozoles, nada más porque ya era el colmo, cabrón. Estabas en todas las putas partes y de repente te pusiste medio introspectivo. ¿Qué pedo? No, no, pues es que yo pienso que los artistas en algún momento tienen su boom y después van como a su estado natural. Dejé de salir en la televisión, pues salía todos los días en la televisión y ya después dejé de salir en la televisión. Pero pues seguimos acá haciendo música, sacando música, pues ahí ya ves que hay algunas canciones que se pegan más que otras, eso es normal, es natural. Pero lo que siempre les digo a los que me preguntan, ¿dónde te la pasas? Tengo, de antes cuando estaba en la sopa y en el cereal, no tenía cuatro hijos. Ahora tengo cuatro hijos y te quiero confesar que los mejores momentos de mi vida no fue cuando estuve en el cereal, sino que es ahora que estoy con mis hijos, los estoy disfrutando al máximo y estoy feliz trabajando en Colombia. A veces también acá en México, en Estados Unidos, pero ahí andamos en la jugada soñando y queriendo dejar huella en el mundo musical. En exclusiva, Espinosa Paz declara que le caga la madre la fama y que Televisa le pela a los pinches huevos porque le vale madre su pinche exposición y prefiere andar con personas desconocidas que ni son sus hijos. Aquí en exclusiva, con el peluche en el estuche, quiero que aceptes y digas por qué lo hiciste, por qué te chingaste la canción de los héroes del norte. Lo que pasa es que yo la saqué primero en Estados Unidos y el productor de la serie la escuchó y le gustó y la adaptó a los héroes del norte, cosa que agradezco bastante, de verdad, sinceramente, porque es una canción que también salía hasta en la sopa, en el cereal y nos fue muy bien con esa canción. Que obviamente la cantan mejor que yo, eso lo sabe cualquiera. Ah, sí. Y luego cuando le copiaste la canción a Thalía de mi próximo viernes, ¿qué pedo, cabrón? O sea, ya te habías chingado estos pendejos y ahora vas con Thalía. Te voy a confesar una cosa, yo estoy un poco inconforme con Thalía porque le cambió la letra a la canción. Ah, chinga, ¿por qué? ¿Qué hizo? Porque la canción decía, hola, bebé, y ella le agregó como unas dos o tres es más. Entonces ella dice, hola, bebé, e, 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 e. Ya fuera de mame, para los que no sepan, el pinche Espirosa Paz no solamente era coach de La Voz México, también escribe canciones a gente que es menos talentosa y que está bien pendeja para hacer sus propias canciones. Y este güey se la regala. ¿Cierto o no es cierto? No, no es cierto. No, no es cierto, mira. Tengo la fortuna de que escribo música por cosas que vivo y mis compañeros artistas me las graban. Ay, sí, ahora resulta. Así les dicen a las pinches sanguijuelas, güey, a los que te chupan la sangre de tu pinche talento. Eso. Y estoy muy agradecido, por cierto. Todas tus canciones son muy personales, cabrón, y tú escribiste esa chingadera de Amigos con Derechos. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se la dedicaste? Eso es del pasado. Yo le escribo los recuerdos. Para eso me gustaba, pinche Espiroso. No me vayas a meter en problemas con mi dama, como dijo mi tío. ¿Cómo dice? Yo le escribo los recuerdos. A ver, ¿cómo dice? Si estás pensando en mí, vas a perder. Yo si fuera tú, mejor me olvidaba. Yo si fuera tú, mejor me alejaba. Pero si quieres llorar, tu llanto puedo provocar. Ahí está. ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso virtual para el pinche chingosa chingada madre! ¿Cuál es de las veces así tú? Acabas de tener un bebé musicalmente hablando, ¿no? Dices, a huevo, ya tengo esta pinche canción chingona. Y así como me dijiste lo de Talía, que de repente lo escuchas en la voz de otra persona y escuchas que la letra la dice en otro tono o le cambia el sentido. Y dices, no mames, así no era, pendejo. ¿Alguna vez te ha pasado más de esas ocasiones? En algún momento no me ha gustado cómo las... Algunos compañeros, el cómo las interpretan. Porque cuando uno la escribe, uno se la imagina de una manera. No quiere decir que lo haya hecho mal. Simplemente tú la idealizas la canción, te la imaginas de una manera y si no suena de esa manera, uno dice, híjole, me hubiera gustado que le hubiera hecho esto o que le hubiera hecho esto otro. Cuando le quieren cambiar la letra porque alguna palabra no le gusta, me hablan a mí y me dicen, oye, ¿le puedo cambiar? Y yo les digo, sí, ¿qué te gustaría que dijera? No, pues, que diga tal cosa. Y yo a veces, yo mismo le cambio porque no me gusta que le cambien. Me gusta, pues, que me pidan permiso y yo cambiarle los cambios que necesitan. Me ha pasado. Pero regularmente el 99% de veces hacen un excelente trabajo y me quedo, de hecho, impresionado por la forma en que hacen muchos artistas crecer las canciones. Y, pues, yo muy agradecido, la verdad, por la oportunidad que me dan de grabarme rolas. No sé si tú en algún momento quieras hacer un disco de banda, me gustaría hacerte productor. El estudio acá está en tu casa y ya sabes el día que quieras. Oye, ¿con quién te has peleado del medio artístico? Me dicen que con Juan Gabriel, con Julián Álvarez, ¿con quién más? No, con nadie. Se han peleado conmigo, se han peleado conmigo algunos, algunos muchachos. En YouTube, ponle ahí, artistas, eh... Fracasados. No, no. Vení los amigos. Artistas. No, fulano de tal arremete contra Espinosa Paz. Y vas a encontrarte muchas entrevistas de algunos compañeros que les han hecho entrevistas donde en algún momento se han expresado mal de mí. Ajá. ¿Por qué? O sea, ve tú a saber por qué. Pero si tú buscas mis respuestas, pues yo siempre he sido admirado y respetado la carrera de todos los compañeros y lo digo de verdad de todo corazón porque creo que cada artista tiene sus sueños, su lucha, su trabajo detrás y uno no es nadie para salir a decir cosas de la vida de los compañeros. Entonces yo nunca les he contestado y yo siempre me he mantenido al margen y estamos a la orden para lo que se ofrezca. ¿Por qué no eres un artista normal, Espinosa Paz? ¿De qué crees que van a vivir los pinches programas de chismes y de espectáculos? ¿Del talento de los demás? ¿De canciones? ¿De cosas que tengan que ver con su trabajo? Ni madres. Uno se vive del pinche chisme. Le tienes que decir mentonas de madre a que se te ponga enfrente y a que no haya hablado mal de ti. Si no, quiere decir que eres mía. Así, güey. Pusilánime. Que se te hable así el culiquitacati. Culiquitacata. Compongo una canción. Ayer, hoy. Dos canciones, ¿no? Y hay una que me gustó para Julián, digamos. Por ejemplo, Julián que me grabó una canción que se llama La sonrisa obligatoria. Le hablo y le digo, oiga, escribí una canción que siento que le quedaría a usted. Entonces, agarro la guitarra y... Se te quiere y se te va a extrañar. Y le doy como el toquecito de su voz. Igual si la cantara Chente, pues sería... Se te quiere y se te va a extrañar. Yo más o menos siempre les doy como el alguito a las canciones cuando son para cierto artista. Si la hubiera grabado el maestro Juanja, pues hubiera sido... Primero hay que subirle unas cuarenta tonos arriba. Se te quiere. Se te quiere. Y se te va a extrañar. Te lo dice alguien que está dolido. Me explico, les voy dando ahí el gusto para que... Porque, o sea, los artistas les gusta escuchar una canción que sea lo más similar a lo que ellos ya graban. Entonces, eso a mí me ha servido mucho. ¿Cómo sería si yo la cantara esa misma? Se te quiere y se te va a extrañar, cabrón. Esa es la lectora, cabrón. Te lo dice alguien que está dolido. Dame tono, dame tono. Mira ahí te va. Te voy a decir cómo es. Ale. Se te quiere y se te va a extrañar. Te lo dice alguien que está dolido. Pero que no se te vaya. Se te está yendo. Sí, en algún momento cuando estabas con la exposición a los medios más cabrona que en los... Y te llegué a ver, cabrón, porque yo soy omnipresente. Que se ponía el piche... Ay, hubieran visto al piche Espinosa, güey. Se ponía su judía así, para que nadie lo reconociera en el piche aeropuerto. Y se iba así en chinga. Para que nadie lo estuviera chingando. Siento que en algún momento de la vida deja de ser tan disfrutable la fama y de repente sí comienza a ser abrumante. Tengo o no tengo razón. Esa, mira, sí. Sí, en algún momento que llega a ser abrumante, pero yo te voy a decir una cosa. Y te lo digo con mucha sinceridad. Nada más la persona que haya vivido la fama podría entenderlo. Porque la gente que no la ha vivido no tiene por qué entenderlo. Porque cuando alguien se acerca a un artista no lo hace para molestarlo, ni lo hace para incomodarlo. Ni lo hace para que el artista se sienta abrumado, se sienta incómodo. La gente que se acerca a uno como artista se acerca con la intención por admiración, porque quiere una foto contigo, porque te quiere decir gracias por tu trabajo. Con lástima. Desafortunadamente, en algún momento uno, la gente no sabe o la gente no tiene por qué saberlo. Pero uno tiene una vida, además de la vida pública, Scorpión, también tienes tu vida privada. O sea, tienes dos vidas. Como tú eres luchador y cuando eres músico. Puedes llegar a tener un problemón. La persona, el ser humano puede que en ese momento tenga un problemón y está en el aeropuerto corriendo. Pero a la vez, ese ser humano también es artista o tiene una vida pública. Y la gente se le va a acercar al de la vida pública sin saber que a lo mejor el de la vida personal tiene un problema cabrón y tiene que llegar al aeropuerto porque va a volar, porque se le enfermó no sé quién. Y a veces uno no es tan atento cuando uno anda a las carreras. Uno no se detiene a, ay, ¿cómo está? Y si tú le dices, oiga, ¿me va a dejar el avión? No, que en la tele usted se ve más simpático y qué. Sí, pero es que en la tele tengo todo el tiempo ahorita, neta, me tengo que subir al avión porque tengo un compromiso. Y te digo, la gente cuando se acerca no lo hacen con la intención de molestarte. Y también lo digo por parte de nosotros los artistas. Cuando a veces andamos a las carreras y no tenemos el tiempo de detenernos y durar 5 o 10 minutos con una persona, no es tan poco porque nosotros querramos mamonear o querramos agredir o querramos ser groseros. Sino que por la misma fama, por la misma trabajo, uno a veces tiene que andar volando, tiene que andar corriendo. Y pues a veces uno toma sus, sus este, que los lentes oscuros para tratar de pasar lo más rápido posible y alcanzar a llegar al vuelo. Pues ya uno tiene sus artimañas ahí, ¿no? Mira, ¿sabes qué? La culpa la tienes tú porque eres, no eres sincero. En esos tipos de casos tienes que ir por el aeropuerto y que, ay, espinas, y les escupes. ¿A ti si te dejan ir a Los Ángeles o Anel? Sí, claro, no, no, vamos, se nos cayó la noche, vamos. Coste, güey, y también digo, este nada más es una platiquita, pero también te comprometes aquí ante el público del mundo entero a que se haga escorpión al volante con Espinosa Paz, ¿sí o no? Ya estamos, pero yo manejo. No, no te creas. ¿Te sientes feliz? No, 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 no. ¿Mejor cantante o mejor compositor? No, las dos viejon, las dos. Ay, sí, porque quieres que te sigan dando chapas de las dos, pero no, güey, que te digan, a ver, cabrón, se te va a acabar ahorita, o la voz, o el punter, o el pinche cerebro, para que sigas escribiendo. ¿Con qué te quedas? Pues como yo tengo muchas canciones, tengo como tres mil, no sé cuántas. Pues mejor con la voz. La sigo cantando y ya no hay problema. Pues sí, yo escribo en la mente. O sea, estoy, estoy, por ejemplo, el escorpión dorado, con Espinosa se ha mojado, me quería entrevistar, y le di la oportunidad. Dice que soy sin cara, pero no sabe nada, no sabe que estoy grande y que la tengo secuestrada. Te estoy yendo mucho a Los Ángeles, ¿qué pedo con la música regional allá, cabrón? Que levantas una pinche piedra y todo mundo le hace siete cantantes regional. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, o estamos muy devaluados y estamos sacando a lo pendejo pinches artistas, o la pinche mata está dando tanto, la cosecha está saliendo un chingo de talento. ¿Cuál de las dos? ¿Hay más mierda, hay más comida basura o hay mucho talento? ¿Qué opina, Espinosa Paz? Yo opino que todo depende del consumidor. O sea, la radio o las disqueras proponen música y si se sigue consumiendo, pues no veo por qué. Como dicen por ahí, ¿para qué lo arreglas si no está descompuesto? Hay gustos de música para todo el mundo. Y pues ya en este momento donde está el internet tan fuerte, los YouTube, los... O sea, ya tú tienes la opción de darle click a Alex Montiel o darle click a Luisito Comunica. Cualquiera de las dos. Ah, Luisito Comunica es pa' pendejos. ¡Cingón! Oye, pinche Espinosa, me caes a toda madre, cabrón. Y espero, de verdad, que se arme la segunda parte ya de Escorpión al Volante. Y pues te agradezco mucho tu pinche tiempo. Y gracias por estar en esta pinche velada, mi querido Espinosa. Te mando un pinche abrazo y un pinche arrimón. Te quedo con el abrazo. Gracias, y es un placer, fue un honor estar acá con usted y estamos pendientes con lo del volante. ¡Cingón! A toda madre, canal. Ya se puede armar en la calle. Y al programa también, güey. Sí, señor, a los dos, a donde está Medica, casi donde está Medica. ¡Órale! Ya estás, carnal. ¡Nos despedimos con el grito de ganas! ¡Peluchas en el estuche! 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 ¡Peluchas en el estuche!